¿Para qué cogiste para la radio? Dime. ¿Tú sabes qué? Me hace pensar tanto en Vitico. Mira, oye lo que hay. Tú no me atajaste, ni me dijiste que tú era el chucho que la gente no sabe qué es. Es lo primero. La radio es muy trabajólica, porque obviamente tú tienes que emplearte a fondo. Porque tú tienes que emplearte a fondo. Y tú sabes que no, pero te digo que yo no quiero, de verdad, de corazón, no quiero hacerte bullying. Pero usted tiene que ver con eso también. Porque tú me conoces a mí desde cuando yo era más joven, porque tengo el mismo tamaño desde cuando me conociste. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas de esa bolita que iba al estudio. Claro. A bailar en los breaks. Y realmente algo se me tenía que pegar. Yo te veía a ti, yo veía a Jackie, yo veía a Yuli Carlos. Y a mí desde pequeño se me creó una adicción. Más que una adicción, una adicción a hablar bien, a bien comunicar. Y entonces en eso siempre había tenido en carpeta hacer en algún momento algún proyecto que tuviese que ver con la comunicación social y nunca se me había dado. Que pasa que llega la pandemia, llega la falta de conciertos, la gente entiende que los artistas y la gente que nos dedicamos al entretenimiento estamos en una burbuja que no nos llaman los bancos, que que simplemente nosotros hacemos un live. No, y que simplemente uno hace un live y uno baja para su cuarto y ya uno se no. Y no, aunque aunque seamos poetas, señor, y eso lo digo y quiero levantar la bandera. Quiero abanderarme de todos mis compañeros del entretenimiento, porque hoy a las cinco de la tarde yo tengo que ir a grabar algo para una iniciativa que se llama Pal Crew. Que es para que nuestros iluminos técnicos y nuestros sonidistas no se mueran de hambre. Porque se están muriendo de hambre, Soyla. Yo todavía puedo hablar. Lo mismo está pasando con el negocio de los eventos de planificación de boda y lo demás. O sea, no tienen trabajo. Claro, no tenemos trabajo, simplemente no hay ninguna economía, ninguna, por más bien que usted esté económicamente, que aguante ocho meses de paro, casi nueve. Ninguna. No es posible. A mí el otro día me dijeron. Pero acá, Pavel, y que no guarda por mayo. Y se lo comparé con él, con la gestación de una embarazada. Yo le dije quítale el oxígeno a una embarazada por nueve meses para que tú veas. Claro. Quítaselo, córtale las manos a un pianista. Entonces, ante esa situación tan cruda y tan visceral como la estoy planteando, pues a falta de concierto viene la radio. Algo que te voy a decir de verdad ha sido fascinante para mí, porque es un programa de una hora. Es un programa que yo puedo pregrabar en muchos casos. Ok. Porque obviamente nadie me iba a perdonar, siendo yo músico, que el programa no suene bien. O que yo no pueda poner a una gente a cantar en vivo y que suene como debe sonar. Entonces, Jesús Nova le pone el nombre al programa y me invita a que sea parte de la familia de su nueva dirección. Él está como director de la emisora de Dominicana FM. Entonces digo yo, bueno, pues bien. Y me añado a la emisora y al activismo. Y ya llevamos 20 programas. ¿Y a qué hora estás, Pavel? Es de 12 a 1 del mediodía. Pero tú estás pregrabando. Sí, estoy pregrabando, pero con la salvedad de que estoy yendo de manera presencial a la cabina para interactuar de vez en cuando. O sea, chequeo que todo salga bien en cuanto a la grabación. Fíjate una cosa, los tres estamos enganchados con la radio. Y definitivamente, después que tú haces radio, las cámaras dejan de ser atractivas. Dejan de ser atractivas. Eso es cierto, eso es cierto. Es que la comunicación en radio, lo que yo siento, no sé qué pasa contigo, Sabrina. Lo que yo siento con la comunicación en radio es que es como cercana, como directa, que lo único que nos separa es un teléfono. Totalmente. ¿Qué es eso? Yo entiendo que te da la sensación de hablar con amigos de manera colectiva. Claro. ¿Y qué es el programa, Pavel? El programa se llama Pavel es radio. ¿Por qué? Y me encantó esa idea de Jesús. No porque incluya mi nombre, sino porque todo el mundo entiende que yo soy música. Solamente. Y entonces, al... Se cortó, se cortó, nos fuimos. ¿Qué estás? Te oigo. Te veo. Bueno, la cosa es que a la gente asumir de manera tan definitiva que yo soy músico, que de hecho lo soy siempre, pues entendíamos que se podía confundir si no poníamos mi nombre en el concepto, y a partir de ese concepto entonces hemos empezado a hacer entrevistas a colegas que no tienen tanto espacio. Un poco lo que hacían, un poco lo que hacían Vitico y Tommy. Exactamente. Exactamente. Un poco de mar adentro. Sabrina, volvemos a tu cocina y le damos la bienvenida al chef Manu. Volvemos a tu cocina, ¿por qué te vas? ¿Por qué te descantas por empanadas? Mira, yo conocí la receta por Francis Pena, que siempre le voy a dar el crédito, que es el chef ejecutivo del restaurante El Gallego, que fue parte de los jueces de MasterChef. ¿Dónde hacen el mejor bacalao del universo? Lo hacen en El Gallego. Este es Francis, es maravilloso. Un lobo de bacalao que hace El Gallego, que es una cosa, señores. Todo es rico ahí. Entonces, Francis se ha convertido como... Oye, le he dicho a Francis, yo lo fuño más, porque cada vez que a mí no me sale algo, o que yo quiero saber de algo, llamo a Francis, Francis, tú sabes que te voy a seguir molestando. Me dice, llámame, moléstame todo lo que tú quieras, que tú puedes. Somos muy amigos. Entonces, me enseñó a hacer la empanada gallega. Empanada gallega que hacíamos para consumir aquí en mi casa. Y de repente, yo veo como que tanto la gente me escribe, me escribe, me escribe, me escribe. Y le digo yo, ven acá a mi esposo, porque yo quiero que tú sepas que la cocina no soy yo sola. O sea, mi esposo es parte importantísima dentro de la cocina. De hecho, quien se emburuja a hacer esa masa y a cortarla es él. Porque le dije, mi sistema, ok, vamos a hacerla, vamos a comerla, pero la masa y nos repartimos las tareas. ¿Quién es tu chef? Él me es tuyo, porque él dice que el verdadero masterchef de aquí es él. Él me dice que sí, él me vive tuyendo. Aquí el masterchef de esta casa soy yo. Pues es que el trofeo te lo dieron a ti, pero el masterchef de esta casa soy yo. Entonces, Francis siempre me ha dicho, mira, ahí está la receta, juégatela con la masa. Ahora, tu creación son los rellenos. Entonces, hemos inventado un sinnúmero de relleno y la gente se ha vuelto loca con la fuñida empanada gallega. Entonces, aparte de las empanadas gallegas, también. ¿Cuánto tú estás sacando, Samira? Empanadas. Bueno, nosotros horneamos por el momento solamente viernes y sábados. Son los días como que nos ponemos a hornear. Otros días yo las vendo congeladas para que el cliente se las lleve y las horneen en su casa, que eso es algo que hemos implementado y nos ha ido súper bien. Pero por día hemos entregado hasta 60 y 60 y pico de empanada. Sí. Guau. Mira, la vida está llena de oportunidades. Hola, Manuel. ¿Tú conoces al Germano? Claro. Pavel, Pavel. Ese hombre hace un locrio. Dice aprobado y reprobado. Ese hombre hace un locrio que lo van a prohibir. O sea, es una llamada de emergencia, una acción de emergencia que van a hacer en el Congreso para prohibir el locrio del Germano. Pero invítenme para yo romperla quieto. Pero esa acaba de serlo, tú, y a la otra que traiga las empanadas. La voy a llevar. Sí, algún día. Te rogamos una palabra públicamente, que yo te la voy a llevar horneada. Abrina. Algún día, mi amor, si yo tuviera ruedas, yo fuera una bicicleta. Oye. Ay. ¿Tú supieras que tomas esa mano o qué? Haz caso. Dile. Dice los muchachos, estamos aquí. Dice los muchachos el webmaster. Estamos aquí, por si acaso. En una ida cabina. Aguato con una ida cabina. Mira, chef Manu, feliz día. Gracias, gracias. Por aquí estamos, celebrando con ustedes. Un placer siempre estar aquí. Nosotros tenemos una propuesta de celebrar en el día de hoy. O sea, definitivamente la cocina dominicana cambió. El ejercicio culinario en nuestro país cambió completamente. Incluso ustedes han permitido que uno se ponga en contacto con los ingredientes de la comida sin necesidad de sentir huelo a cocina, huelo a ajo. O sea, todo lo contrario, es enamorándose. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que hacen ustedes. Sí, así es. Bueno, y como decía, se celebra el Día Internacional del Chef, que se celebra desde 2004. Para hacer como un homenaje a esta profesión que conlleva un poco de sacrificio, de tiempo, de aprendizaje, de mucho esfuerzo. Y que gracias a Dios va evolucionando muy bien. Nosotros que trabajamos, bueno, en mi caso yo trabajo en el mundo offline y en el mundo online también. Pero la parte también de entretener, de compartir una receta con la gente, de enseñarle a cocinar a través de un live, también conlleva bastante esfuerzo. Voy un momentito. Lo siento, Pavel. Pienso que esta parte no te gusta, pero tengo que volver a... No, no es que no me gusta, es que no estoy acostumbrado. Y entonces, como no tengo anuncios... Mira, vamos a... Solo para...